¿Qué es la Secretaría de Educación en Quintana Roo? Este miércoles padres de familia decidieron tomar las instalaciones y exigen la destitución del director Edwin Jiménez Ancona, hermano del actual alcalde de Lázaro Cárdenas, y advirtieron que no permitirán que se reabra hasta que no se presenten las autoridades de la Secretaría y lo destituyan. Entre las irregularidades se encuentran el mal estado de las instalaciones escolares en general, desde los baños, el comedor y los salones, pero además detectaron irregularidades del director en el área administrativa, y se acordó que suspendiera el aparente convenio que tiene con el hotel Las Tortugas. Pues desde diciembre pasado se denunció públicamente la venta de la mitad del predio, de aproximadamente una hectárea, para comercializar un área, probablemente para hoteles, dado que el terreno está a 50 metros de la playa. Por otro lado, las autoridades se comprometieron a realizar una auditoría, y no la han hecho, lo que provocó la molestia de los padres de familia, quienes cerraron el plantel.